Bienvenidos a Economía en Andaluz, un podcast de Europa Press. En este espacio repasamos cada semana las principales noticias económicas de nuestra comunidad. Estos son los temas que han marcado la información económica de Andalucía esta semana. La situación agónica de Abengoa continúa siendo noticia una semana más. El rescate de 249 millones pedido a la SEPI no llega y condiciona la inyección de 200 millones ofrecido por el Fondo Estadounidense Terramar. Por otro lado, la resaca de las elecciones andaluzas del pasado 19 de junio continúa con reacciones desde el sector económico. Patronal y sindicatos piden no perder tiempo y afrontar la situación de incertidumbre que se atraviesa. Por último, el mundo de las cooperativas ha celebrado un encuentro en Sevilla y en él, la ministra de Trabajo ha destacado su enorme capacidad de transformación y para luchar contra las desigualdades. El plazo para alcanzar una solución en la multinacional Abengoa está próximo a su fin y los trabajadores siguen presionando tras un rechazo inicial de la SEPI de otorgar los 249 millones de euros, una ayuda que está ligada a que el Fondo Estadounidense Terramar concrete su oferta de inyectar 200 millones de euros en Avenueco 1. Esta situación tan tensa ha llevado a los trabajadores a mantener encierro en la SEPI y en Palmas Alta, sede de la compañía, hasta que llegue una solución. Valentín San Emeterio, uno de los presidentes de comités de empresas encerrados en la SEPI, en concreto el de Abengoa Agua, lo explicaba así. Y nosotros los comités de empresas lo único que queremos es que se vea disposición por parte de SEPI, por parte del gobierno, en buscar una solución en que se pongan de acuerdo, que se vean esos puntos, que se pongan de acuerdo y si por A o por B habría algo que no cuadre, por favor, que se sienten, que lo miren y que pongan soluciones. No puede ser que nuestro gobierno deje caer a más de 11.000 puestos de trabajo. Por su parte, la Junta espera explicaciones también de la SEPI, teniendo en cuenta que su rescate es un movimiento indispensable para salvar a la compañía de la liquidación a partir del 1 de julio. Elías Bendodo, portavoz del gobierno andaluz en funciones, lo reclamaba con estas palabras en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno. Bueno, vamos a ver, tendrán que dar explicaciones, ¿no? Porque las herramientas legales para producir esas ayudas las tenía la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, las tenía y lo ha hecho con otras empresas. En Andalucía esa fórmula, esa herramienta legal que tiene el Estado no la tiene la comunidad autónoma. No lo hemos podido hacer, por tanto, el Estado tiene que explicar por qué no ha llegado a una buena conclusión en esta iniciativa. Esperamos explicaciones pronto. Cambiando de tema, los resultados de las elecciones en Andalucía han dejado multitud de reacciones y en el ámbito económico, tras darle la enhorabuena al que será reelegido presidente de la Junta, Juanma Moreno, se han centrado en reclamar al nuevo gobierno que no olvide los retos y asuntos pendientes en la comunidad. Así, el presidente de los empresarios andaluces ha saludado que se conforme un gobierno estable, algo vital para el sector económico y para favorecer la inversión. Asimismo, le ha demandado profundizar en las reformas estructurales que siguen pendientes. Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Desde CEA, desde la Confederación de Empresarios de Andalucía, esperamos un gobierno que profundice en las reformas estructurales pendientes para superar la situación difícil que están atravesando aún nuestras empresas y subrayo, por supuesto, la necesaria aprobación en su momento de unos presupuestos para el año 2023 que tengan en cuenta tantos factores negativos de nuestra economía, como es el impacto de la inflación en la vida de la actividad de las empresas, de los ciudadanos y también en la contratación pública y en la inversión. En la misma línea se ha mostrado el colectivo de autónomos, que ve una apuesta por la continuidad y moderación en la mayoría absoluta conseguido por el Partido Popular. Además, ha señalado que poder contar con un presupuesto es muy importante de cara a afrontar la situación de incertidumbre socioeconómica actual. Lorenzo Amor es el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y vicepresidente de la COE. Yo creo que los andaluzes decidieron ayer mayoritariamente una línea de continuidad, una línea de mantener al Partido Popular en el gobierno de la Junta Andalucía. Creo que fueron unos resultados donde la moderación se reflejó en el resultado electoral. Por su parte, el Sindicato Comisiones Obreras ha llamado la atención sobre los muchos problemas que hay que resolver en Andalucía, que vive un momento clave para su progreso y ha pedido tener en el foco la resolución de los problemas de los trabajadores. Núria López, secretaria general de Comisiones Obreras en Andalucía. Desde Comisiones Obreras de Andalucía, una vez celebradas las elecciones autonómicas, queremos felicitar al Partido Popular y a su candidato, Juan Manuel Moreno Bonilla, por los resultados obtenidos. Igualmente, desde Comisiones Obreras de Andalucía, creemos que nuestra tierra se encuentra en un momento clave, importante para su progreso y su desarrollo. Y por eso, como son muchos los problemas que hay que resolver para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de Andalucía, instamos a que el próximo gobierno que se cree, pues no tenga en el centro la resolución de sus problemas a través del diálogo social y a través del desarrollo de todos y cada uno de los artículos del Estatuto de Autonómica. A esto, UGT ha añadido la necesidad de mejorar los servicios públicos con un presupuesto que priorice la sanidad, la educación y la dependencia, así como construir una Andalucía justa con empleo de calidad. Para esto, ha pedido impulsar la negociación colectiva. Óscar Martín es el secretario institucional de UGT en Andalucía. Desde UGT Andalucía, instamos al nuevo gobierno a fortalecer los pilares del bienestar y a mejorar la calidad de los servicios públicos. En primer lugar, desde UGT Andalucía, queremos felicitar al presidente en funciones y candidato del PP a revalidar la presidencia, Juanma Moreno, y al Partido Popular por sus resultados electorales históricos en Andalucía. Le deseamos muchos aciertos en la nueva legislatura con decisiones tomadas en el marco del diálogo social. Le deseamos al nuevo gobierno a cumplir y a reforzar los compromisos adquiridos y a impulsar unos nuevos. Por su parte, el gobierno andaluz en funciones ha señalado que una vez conformado de nuevo con la mayoría absoluta del PP, su prioridad será tener un presupuesto y poder hacer frente a los problemas vigentes, como el precio de la gasolina y de la luz, mientras que ha criticado la actitud del Ejecutivo Central. Así lo señalaba Elías Bendodo, portavoz de la Junta en funciones, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. Por tanto, la prioridad del gobierno, insisto, es clara, tener un presupuesto cuanto antes para continuar la agenda reformista y para hacer frente a la coyuntura económica actual. Llevamos ya demasiados meses atravesando un contexto económico, como saben, complicado, difícil, con un gobierno de España cruzado de brazos, que no se da por aludido ante la escalada brutal de precios que las familias vienen soportando desde hace más de un año, que el IPC siga alcanzando registros históricos, ver que el precio de la gasolina crece cada día más, ya por encima de los dos euros, esto es absolutamente iriente. En otro ámbito, el sindicato CESIF en Andalucía ha mantenido una concentración ante la delegación del gobierno para reclamar que se frene la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos, que cifran en un 20% desde 2010. Esta movilización se une a las convocadas en todo el territorio nacional para exigir al Ministerio de Hacienda que se siente a negociar un calendario para una subida salarial justa. Lo explicaba, durante la concentración en Sevilla, el presidente de CESIF Andalucía, Germán Girela. En estas reivindicaciones lo que queremos es poner de manifiesto el necesario reconocimiento de la dignificación de la labor que desempeñan los trabajadores del sector público, que les recuerdo que en Andalucía son más de 500.000 personas. También queremos ante la sociedad denunciar y visibilizar ese deterioro que hemos sufrido en nuestro poder adquisitivo en los últimos 12 años y también la pérdida de la falta de sensibilidad y de negociación por parte del Gobierno central para todo lo que tiene que ver con nuestro salario. Por último, a principios de semana, la ministra de Trabajo destacó la enorme fuerza transformadora de las cooperativas en una intervención en directo en el Encuentro Mundial de Cooperativismo celebrado en Sevilla. Yolanda Díaz señaló también el aporte de este modelo empresarial para reducir las desigualdades y respetar el medioambiente. La también vicepresidenta segunda del Gobierno ha apuntado que las cooperativas han puesto los cimientos de una transformación importante y ha llamado la atención sobre la resiliencia y la fortaleza de este modelo. Yolanda Díaz, ministra de Hacienda y Economía Social, en su intervención en el Encuentro Mundial del Cooperativismo. Son tiempos de cambios y ese espíritu se define a la perfección en el lema de este encuentro. Es el momento de las cooperativas. La ACI da voz a más de mil millones de cooperativas en todo el mundo. Tenéis, por tanto, una enorme fuerza transformadora. No podemos entender hoy la cohesión social y territorial sin vuestro aporte fundamental que impulsa a su vez la reducción de las desigualdades, el trabajo decente y el respeto por el medioambiente. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcasts de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcasts, iVoox o Google Podcasts. Chau? Chau? Chau. Chau. Gracias.